Declaran inconstitucional el aumento que recibieron los jubilados en el mes de marzo, que fue el primero después que se aprobara la ley de movilidad, Mariana. Sí, en realidad es un golpe de Ariel contra aquella fórmula tan polémica que se terminó sancionando en diciembre del año pasado y que, bueno, generó lo que vimos en el Congreso, la pelea tan fuerte entre el gobierno y la oposición. Lo que declara inconstitucional la Sala 3 de la Cámara, en este caso de la Seguridad Social, es el primer aumento, que era lo que todo el mundo, incluido dentro del oficialismo, le advirtió al gobierno que podía llegar a pasar. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser retroactiva nunca, en este caso ni en ningún otro. Entonces le correspondía a los jubilados que ese primer aumento de marzo se tomara a partir de la fórmula de movilidad que regía hasta ese momento de la sanción de la ley. Y de ahí en adelante, sí, se incorporaba la nueva fórmula y se hacía el pago como correspondía. Lo que hubiese sido un aumento de más del 14%. Exacto, 14,5% era lo que correspondía en ese momento por los seis meses del año pasado, los últimos de 2017. Ahora, ¿qué pasa con el aumento establecido ya el día de ayer? No, porque esto es trimestral a partir de la ley de movilidad, que fue el 5,69%. No tiene nada que ver con eso, esto es con el 5,7% que se dio en marzo. Recordamos que ahora la jubilación se actualiza cada tres meses, antes era cada seis. Y lo que sí ratifica la justicia en esta decisión de Cámara, que ahora tendrá que tener la última palabra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que la fórmula nueva efectivamente se puede aplicar. Pero se puede aplicar desde su sanción para adelante, nunca de lo que le correspondía abonarle a los jubilados para atrás por lo que eran los meses anteriores. Eso incluso generó tanta polémica al interior del propio gobierno, que fue Elisa Carriola que en plena madrugada de debate de aquella sanción de la nueva fórmula de movilidad, anunciaba que el gobierno iba a dar un bono a los jubilados para compensar lo que estaban perdiendo. O sea, el gobierno reconocía que los jubilados estaban perdiendo con ese primer aumento. Bueno, ahora es la justicia entonces la que sostiene que esa fórmula, como se aplicó en ese momento, es inconstitucional y deberá resolver la Corte porque está claro que la ANSES va a apelar. A eso iba, la ANSES podría apelar. La ANSES seguramente va a apelar porque es como vino apelando en las instancias anteriores. Regímenes especiales de jubilación. Y otro de los temas tiene que ver con que se creó una comisión especial, esto se publicó en el boletín oficial, para revisar lo que son los regímenes especiales jubilatorios. No estamos hablando de jubilaciones de privilegio porque esas ya no existen más, hay algunas pensiones como la de ex presidentes o ministros de la Corte Suprema, pero las jubilaciones de privilegio que tenían senadores y demás, eso no existe más. Pero sí hay regímenes especiales que tienen, por ejemplo, algunos docentes, también hay regímenes provinciales. Acá estamos viendo lo que tiene que ver con docentes a nivel nacional, son 142.000 que están dentro de esta situación, docentes universitarios también a nivel nacional, 5.700. Los investigadores tienen la posibilidad de jubilarse antes de tiempo, son 5.700, las fuerzas de seguridad y el cuerpo diplomático. También entra el Poder Judicial, no solo los jueces, los magistrados, sino también aquellos empleados dentro del Poder Judicial. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Bueno, le da a esta comisión un año para que revise todos esos regímenes especiales, a ver si de ahí puede sacar alguna norma de consenso para unificarlo con el régimen jubilatorio que conocemos en la actualidad. Esto está íntimamente relacionado con la decisión de reducir el déficit fiscal, por ahí está mirando el gobierno, así que atención con todos aquellos que tengan un régimen especial. Hay algo que decir, en el caso de los docentes aportan más, tienen un régimen especial efectivamente, pero aportan el 13% y no el 11% que aporta el resto de los empleados. Así que será una ardua tarea, veremos un año por lo menos para ver qué pasa. Y si querés saber más, vamos a escuchar ahora a un abogado especialista en temas previsionales. Los regímenes privilegiados en el nivel nacional, es decir, lo que paga la ANSES para todo el país, es un porcentaje muy chiquito y significa para los jueces, para el servicio diplomático. El régimen especial, no hay que confundirlo con el régimen de privilegio, porque el régimen de diferencial especial son para aquellos que tienen, por ejemplo, tareas insalubres, penosas o riesgosas. Es decir, agotamiento prematuro de la vida, esto implica que se jubilan antes porque se mueren antes. Prácticamente el monopolio del Estado, del gobierno, va a estar en esa comisión. Y por otro lado va a tener una pequeña participación los sindicatos y los empleadores que albergan estas actividades insalubres. Por ende, prácticamente, si esto prospera, va a salir como frita, perdónen el término, un recorte en lo que es la jubilación. Por ende, para que la gente sepa, aquellos que se jubilan antes, aquellos que se jubilan antes porque son docentes, recolectores de basura, etc., sepan ustedes que se jubilan antes porque se mueren antes. Y segundo, yo, si les tengo que dar un consejo, empezaría a tramitar el beneficio ya. Está bueno eso. Claro, ese es el consejo que lo hacen muchos, ¿no? Cuando hay algún tipo de reforma que se viene, si estás en la edad, si estás con los años de aportes correspondientes, aprovecha porque en un año no sabes lo que puede pasar.